sabía que estaba aquí todo este tiempo gracias a Cripset es la las catacumbas de los picos de los gigantes el ojo de la bestia tiembla oh pues no sé cuántos no sé cuántos llevamos de estos de Wurrunk así que guay no deben de quedar muchos lo que quiero decir enemigo favorito hola ojo que no no lo tumbo de una tengo ya tengo ya 93.000 runas otra vez ah sí, sí que los tumbo de una solo a los grandes sabes que no ¿cuántos dan cada uno? ¿cuántas runas? 811 nice y dan piedras de forja también voy a dar lumbre y necesitamos necesitamos comparar sepulcrales para para el las ratas que creo que en el siguiente nivel suben a 5 ratas más listo que yo ojo me ha gustado me ha gustado me ha gustado el movimiento hacían tontos pero no cuenta bien ortan dan un montón o sea bueno supongo que todos los enemigos dan la misma vida cuando los mato pero sigue siendo un montón esto es para llamar ascensor supongo que estaba escuchando los pasos del piso de abajo o algo así pero me ha dado la sensación de que me dejaba algo arriba hostia que nada no creo que estuviera escuchando los pasos del piso de abajo ah pero esto ya es el boss a caer uno encima cuando vaya a puñalar este no peor vale chas otro ascensor pero esto que es pero este sitio que es porque vale recordemos que tenemos que subir un ascensor para ir hasta el jefe hace que solo hay una salida vale ojo hay otra si las que se piensan que no no tengo ojos pero lo que me he dado cuenta es que es que antes había más trampas en las mazmorras cabes no que pena que puta la verdad ojo que se ha puesto se ha puesto duro nos ha dado premio perdón ha tiene si pickedim es lo Vale, tenemos otro piso por encima Y supongo que ahí es donde está La palanca para abrir la puerta Pero eso Bueno, me iba a quejar de que no había de esto ya De que no había trampas de esas de pisar Y que te disparaban Pero ya no me iba a quejar De que no hay trampas en general No me iba a quejar de que no hay trampas ¿Se puede subir a los costados con estas? No ¡Ojo! ¡No! Casi me he colocado Me ha colocado en mal sitio, ¿vale? Uy Ah, vale Bueno Vale, todo bien Tenemos Un tarro aquí Probablemente más Parece improbable que solo haya un tarro Pero Esto puede ser Pues solo hay un tarro ¿Qué es esta sala? Esta sala Pues nada, solo hay un tarro en esta sala Así es No hay No hay más No sé cómo salió con toda la vida De la sala anterior Anda, son estos Tengo Tengo para hacerlo bonito Son de verano, ¿no? O no, sí Pum, 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 pum Va, aquí Ok, ya está Es que me gusta Me gusta la mecánica De que si los Los sobrecargas Se mueren automáticamente Ah, pues había más Eh, uy Vale, ya está Madre mía, pero cuánto Cuánto dura el veneno ahí Vale Esto debería llevarnos ya cerca de De la palanca, ¿no? Tarros Creo que es por ahí Por donde quiero ir No Hmm Uh-huh-huh Otro tarro ritual Otra con valaria Nice, nice Vale, pues Supongo que A lo yo Vamos Ego ahí debajo Caminando Oye, esto no es la Es uno de los explosivos Además, qué cabrón Pero no veo la La palanca Creo que la palanca Estaría aquí detrás De algo de esto Segundo, vamos a ver Vamos a volver a subir Porque no me aclaro No piso eso Sería una desgracia Vale, ¿qué he logrado subiendo hasta aquí? Solo el terror ritual Aquí no hay más salidas Por arriba Así que está Oye Porque hay más Ah, vale Esto es otro sitio distinto Otra vez Es otra mazmorra De estas De Con duplicados No Vaya por Dios Bueno, parece que últimamente Todas las mazmorras son así What? Voy a curar Voy a comprar A sepulcrar al 8 Bueno, entonces Esto definitivamente Es un sitio distinto Al que estaba hace un momento Aquí cuidado Nada más subir Porque antes había Buenas Henry ¿Qué tal? No hemos progresado mucho hoy Estoy He conseguido una No he fabricado esto ¿Qué cojones está fabricando? Segundo He fabricado flechas En lugar de dardos O le he dicho cancelar En lugar de Vale ¿Qué? Bueno Eso ha sido sin querer Es un mod de King's Fiel En tercera persona Es un mod del Tenchu Tenchu 2 Específicamente Hostia puta Está cargado Ahora sí Creo que no había visto Uno tan grande Jamás Pero ese Pero ese Ha matado A ese Estupendo La paridera Es como Una segunda vuelta Que es igual Pero las cosas Son más grandes O más Un poco más jodidas Vale Hay otro de estos Y aquí tendremos Efectivamente Trabajada Hostia Ahora me curo Merecidísima Sakura Bueno pues definitivamente No sé si me gusta mucho De todas formas Esta forma O sea Que se repita tanto Porque este Supongo que es que Puedes haberte saltado Alguna De ellas Y así pues Eso Supongo que ahora sí Tendremos la palanca aquí Ojo Dos caídas Tres caídas No What Un momento Vale Eso Ahí estaba Por cierto ¿Puedo volver Para atrás aquí? Porque antes He subido Pero lo que no he hecho Ha sido venir Para acá Que esto En principio Es Este ascensor Es el que me lleva A la entrada O es otro O es otro ascensor Distinto Vamos a ver No veo cadáveres No veo cadáveres No veo cadáveres No Ojo Resulta que sí que cabía aquí Pensaba que no Ojo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Vale Le he dado, le he dado, le he dado Vale, tenemos otro premio aquí que no lo había visto Una piedra de Forja 7, nice Bueno, ha salido bien al final ¿Y había algo más aquí en la sala que no he pillado al final? ¿O sí lo he pillado? Creo que sí Había algo en el cadáver Mira, una con Valaria 9 Bueno, eso mereció la pena Bueno, pero entonces esto Esto es fake también O sea, ahora estoy en la otra parte todavía ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas copias de esta mazmorra hay? ¿Hay algún progreso que... ¿Por qué el juego no ha querido? ¿O estás alargando? No, estoy explorando cosas Pero espero una cosa rica ¿Hay algo más debajo? Creo que he encontrado el camino Y hay más debajo todavía Madre mía Espérate Oh, esto es donde quiero estar Esto es donde quiero estar Vale, 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 vale Lo hemos logrado Lo hemos logrado Venga, equipo Una dorada Y aquí está Ya se ha abierto la puerta al lado Pero aún así Suena que hay más cosas por ahí abajo No sé Vale, entonces puedo dejarme caer aquí O puedo dejarme caer aquí Pero creo que esto es lo mismo Eso es la entrada Y aquí está Ahora tenemos que subir este Vale Eso es Vale, y ahora sí hay cadáveres aquí Bien, bien, bien Y deberíamos estar cerca de Cerca del boss Efectivamente Que luego volver es más fácil Vale, estoy un poco en la mierda Pero algo podemos hacer Vamos a ver Vamos a usar La bendición Y esta Y ahora Uso esto Y vamos a Vamos a contar con la ayuda de Tiche Ojo Ah, es otro de estos Bueno, si me Si me puedo pegar a él Vale, mira Tiche Tiche de Destroyer Toma, hostia Toma, hostia Otra vez Coletazo Va a explotar Va a explotar Bueno, se murió Buen trabajo Tiche Una semilla dorada Ah, y una esfera Del colector de Convalaria Dos No sé si tenía El colector uno No, carrito de acesina A ver, se ha hecho mucho daño En ese combate Y se ha llevado la grave más Y la raíz mortuoria Vale Vale Pues no voy a volver a la entrada En lugar de eso Voy a volver derecho A Wurrank Vamos a Subir el nivel aquí Porque estamos para subir Tengo que pasar por la ¿Has oído eso? Vale 20-35 Quiero Madre mía 170 Lo que me ha dado El bicho este Y luego subiremos el resto A fe ¿Qué pasa Wurrank? Colega Solo tengo una Comí con la boca cerrada Hombre No sé cuántas más hay No sé cuántas te he dado Pero tengo el gran martillo De garras bestiales No deben de quedar muchas ¿Dónde está? Se nos cuenta el gran martillo Gran martillo cuyo extremo de ataque Se asemeja a 5 garras de ataque De ataque Muy bien De bestia Dicen que las uñas negras Que sobresalen de la piel dorada Representan a Xerox Señor de las bestias Que se convertiría en regente Del rey Godfrey Xerox es el león ¿No? Que tiene Vale Vamos a pasar ¿Cómo me han dicho? Así y así Ah pues sí Y vamos a entregar Tenemos un par de De mierdas que entregar A ti Vale La cosa es Tengo Vale sí La 1 y la 2 3, 4, 5 y 6 Ah pues Pues cada uno de ellos Debe dar 3 Entonces no está mal Tenemos Piedra forja 5 y 6 Good Y creo que tengo Tengo alguna cosa Que quiero forjar O mejorar Creo que puedo mejorar Las ratas No he venido a pisarte Las cosas No Ah ya Las Ya las tengo Más No Ah sí Sí Vale ya las tengo A más 9 Necesito la grande Puedo mejorar A esta Eso sí A este Y supongo que el escudo No lo puedo mejorar Todavía Porque no estaba Necesito una más De nivel 8 Y todavía no las puedo Comprar Necesito La de 7 y 8 Vale Vale Eso era Aquí Voy a teleportarme Directamente al otro lado Porque no quiero Cruzar esto otra vez Y lo que voy a hacer Va a ser volver para atrás Y miramos Si me deja algo En ese rincón Porque aquí tenemos El gigante este Que da por culo Tampoco mucho Admito Uy vale Casi Casi me Me despeño Y fallezco O ya no está ¿Ya no está? Bueno mira Pues creo que estaba aquí ¿No? Disparando Pues está más a la izquierda Pues no Pues sí O sea Este lo matas una vez Y ya está Ah no coño Está ahí No eso es una piedra Es una piedra Que por un momento Me ha parecido Un gigante de espaldas Pero no Solo es una piedra saliente Así Pues nada Mejor Supongo Vale Podemos cruzar Por debajo del puente Podemos cruzar Por debajo del puente Lirio de Trina Muy difícil De encontrar ¿Qué es eso Que tengo justo delante? ¿Es una piedra? Las piedras Las piedras de este sitio Son muy raras Todas No, no es una piedra Es Es una estructura Destruida Vale, pero bueno Me he vuelto atrás Así que No parece que Sirva de mucho Venir por aquí ¿Hay algo en el puente? No Es solo un poco de brillo Madre mía Oh, vale Vamos a mirar este rincón Veo algo ahí Algo ahí Con un colgajo Fórmica Eso significa que hay hormigas Por aquí Pero no hay No es una piedra Es una colguna Hecha de piedra Eso no es una piedra natural Vale Es lo que quería decir Eh Ah, teníamos Es verdad No maté a uno de esos ya Hostia, en algún momento Debería Ir a hacer las Las copias No le ha gustado No, no le ha gustado Nada Se cayó Pringao Oye Pero Hablando de ser pringao Yo Vale Yo ahí Mismo He sido un pringao Bastante ¡Hoy va! ¿Dónde vas? Que no es por ahí Ok No, espera Que está haciendo Lo de ir para atrás ¡No! 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 ¡Uf! Esa columna Qué mal rato he pasado Mierda Me he equivocado de camino Iba bien por el lado Que iba Supongo que el fuego No les hace mucho daño Los gigantes estos Bueno, no son gigantes Son golems Bueno, no sé Porque he hecho 4100 y pico de daño Y he quitado El último 10% Ahí minúsculo Este voy a ser un boss O no sé Me ha dado su alabarda ¿Tenía ya su alabarda? ¿No tenía yo una alabarda de golem? Uy, tengo aquí unos cuantos Que devolver O vender Sí, sí Vale Tenemos unos cuantos Se empuñan los golems Guardianes Muy bien Muy bonito Vale Podemos venir para abajo O podemos venir para la izquierda Por aquí ya vine Por el río este Fui para allá Y teníamos la invasión Al hermano de De manos suaves Y una sensación general De que este sitio es un asco Gracias a esta gente Son muy de chillar Son muy de chillar ¿Dónde vas? Mirad, eh Qué hábil es Me la ha jugado entera A ver ¿Lo ves claro tú? No lo veo muy, muy claro Supongo Ah, esto era lo que había Murciélagos Que es peor O sea, digo que Algo me sonaba Que había que Que daba todo el asco por aquí Henry Vale, bueno No sé dónde saldrán las ratas Pero Cuento con ellas Qué gusto, la verdad Mira, mira, mira Míralas Míralas Están loquísimas Mira, mira cómo matan todo Mirad cómo Ah, es que se están pegando Entre ellos Vale, vale No son las ratas Oh Bueno, las ratas Hacen lo que pueden Vale Por otro lado Si me matan a las cuatro ratas Son cuatro curas Vale ¿Qué es esto? Aquí no hemos estado Hicimos la La invasión por allí Uy, hay alguien ahí Esto está lleno de cosas Piedra de forja Siete Piedra caliente Carne blanca Vigorizante Y ahí tenemos Para subir otra vez Por favor Hola, buenas No hay nadie En la cabaña de los gigantes A ver Doncilla Villajera Ahora miramos No creo que esto sea La cabaña de ningún gigante ¿Vale? No sé Muy grandes tendrían que O sea, muy pequeños Serían estos gigantes Si está su cabaña Bueno, a ver Buenas, Lodgar Si que has estado Es donde mataste El hermano De Manosubes Túnica de viajera Ponía Tipo de viajera Doncilla viajera Capucha que usaban Las doncillas viajeras Atravesaban las tierras Intermedias por diferentes Motivos Algunas buscaban Una audiencia con los dedos Otras querían Encontrar al sin luz Al que estaban Destinadas a guiar Vale O sea, doncella De Maiden De la Maiden Vaya Es lo mismo Es lo mismo Momento que me he perdido mucho Tendré que ver No te has perdido mucho He conseguido Una Una peste De esas para el come mierda La otra La que me quedaba en la Intel Y Y hemos hecho Una mazmorra aquí Hemos hecho Esta mazmorra aquí Y ya está Gente Como tienen que Las ropas De las doncillas Del Finger A ver Bien Como para ver Se ha matado Por culpa suya Que se meten En la doncella Haber estudiado Oh Hola Es un comerciante No sé ¿Qué pasa? Hey No A ver Que me vendes Tres de estas Te voy a comprar Aunque no creo que las use Y tiene Tiene el set De caballero vagabundo Cago en la puta El manual de minero Que esto nos da Bolorrejuven Oh Interesante El manual de un caballero Desterrado de su patria Está sucio y maltrecho Tras soportar la dura vida Del vagabundo Es el caballero Del Dark Souls 1 Están sucias y maltrechas Mateletes La armadura de metal Es pesada Pero resistente Y ofrece no considerar La negación de daños La son delantero Está tan gastado Y sucio Que apenas evoca Sentimiento alguno La armadura de metal Es Vale Supongo que es peor Que es una armadura Intermedia Porque es una armadura De caballero toda la vida Pero vamos a ver Efectivamente O sea Con esto Es que Es que Mucho mejor No te va a parar Aquí está Vamos vestidos De señor Dark Souls Somos Dark Souls En persona Si Ahora Ahora me revienta Todo obviamente Esta armadura Bueno a ver Es intermedia Vale Pero Pero si Hombre No influye tanto Pero Pero Tengo O sea La plomo Si que lo noto Iba así ¿No? Voy en carga media Ojo He subido mucho El aguante Creo Que voy en carga media Con esto Con un escudo pesado Y un espadado En manos Madre mía Pero a ver Si las resistencias No son tantas Hay mucha diferencia Entre ir con una armadura Completa Vale Gorda Y No No voy a ser Frascoman Vale Con esta Con esta Si que voy En carga Ultra pesada No Este no Me gustan las otras Esta No 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 Iba bien Esta Ya puedo llevar Las Taurobotas También Llevo Todo menos El torso Con el De De Torete Toda la hacienda Por un momento ¿Cuál era la del lobo furioso? ¿Esta quién la llevaba? Bagram O sea Puede ir bastante Bastante ridículo De Esto me da uno más de aplomo A cambio de tres de peso Bueno Me da más cosas Pero Pues nada Vamos así Si Si O sea Si puedo permitirme esto Voy a ir así Con las otras botas Aunque La vuelta Esa del final No sé yo Si me gusta Pero bueno Ojo No he venido de ahí abajo Ah Si 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 que he venido de aquí abajo Pensaba que no la tenía Vale Entonces Hemos ido para la izquierda Hemos hecho Este rincón Hemos hecho esta cabaña No sé si por aquí Se podía subir Pero supongo que querría ir Por el puente para arriba Bueno Pues primero vamos a tirar Para la derecha Ojo Bueno Primero Ya he tirado para la izquierda Pero Voy a ir a A intentar Pillar Esta carretera Y este Este trozo mapa Suena a que hay gigantes O golems O cosas Mira ahí hay otro ¿Y tú qué? Pensaba Bueno Si fallo Espera A ver Que me va a tirar La mierda Hay un Arbolillo ahí ¿Cómo me ha dado eso? No, no La broza Casi salto justo en medio ¿Te caes o qué? Gracias Al fin Tienes que quitarle el lock Para hacerle esto Oh Hostia Pues sin el lock Lo he reventado O sea Quiero decir Con el Con el crítico Le he hecho más daño De lo que pensaba Que le iba a hacer Vale Esto es una Uy va Salió Menos mal que estaba Esa piedra ahí Porque he pulsado El círculo sin querer Bueno Ah En mi mando Pero le he pulsado Sin querer Y he salido disparado Pero cuando estés parado Si pulsas Sales Sales corriendo La primera Este señor Parece inmune A las llamas Las femas El primer Májate que tiene Esta zona Por muy rancio Este nunca Si esto La verdad es que Esto no sirve mucho Pero bueno Tenemos esto aquí La historia Es que para subir Claro O sea No sé cómo se sube Supongo que por aquí Podemos tal vez Pillar el camino Con lo cual Tengo que ir Como hacia atrás Hacia Hacia allí Ah Esto es un foso Ah Bueno Aquí tenemos otro árbol Coño Como Bueno pues nada Pues supongo que Para ir para atrás Tengo que subir Allá arriba Tal vez Y dar toda la vuelta Vamos a ver Que hay aquí Me he dado cuenta Vamos Cuando he visto Lo entero que estaba Si un poco Este se va a poner Bien verdad Buena Buenísima Oh Interrumpido Nice Buenísima ¿Os imagináis que hiciera daño esa cara? ¡No! 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 No, tenía que haberlo dejado con vida Mierda Bueno No pasa nada No pasa nada, seguro que es una Una piedra de forja Siete, ocho O lo que sea ¡Necesitaba uno a ocho! Seguro que es uno a ocho Vamos a subir aquí Mira, perfecto Un segundo intento No, porque necesito Mejorar el escudo Que creo que al escudo Le puedo sacar todavía Un punto más de estabilidad A ver si me cura En la resistencia Que me peguen Sería muranesco Sería maravilloso Ah, mira Ahí puedes ver los tics de daño Has fallado No me puedo creer que hayas fallado Pero tronco Ah, vale Ya está Ya no he fallado Es una A7 Una madre que me parió No puedo creer He fallado de sitio Bueno, me lo puedo creer Porque es la segunda vez Que me pasa En cuatro gigantes Que me he pegado De estos ¿Cómo? Ojo Ojo Tío, es que se caen súper raro Se caen como primero Para un lado Luego para... Hola Bueno ¿Y el suelo qué? Por favor ¿Qué ha sido eso? No es un odio inusual Es que me gusta pegarme Contra ellos Porque... No sé No sé por qué me gusta Vale Creo que tengo suficiente Para... Para subir otro nivel Si gasto todas mis runas No sé Tengo siete de nivel once Creo que sí No, ya no estoy tan seguro Yo creía que eran más A ver ¿Qué más tenía? Ojo Tengo dos de nivel ocho Sí Me voy a quedar A puntito Bueno A puntito no Me voy a quedar A 20.000 largos Igual a 30.000 Necesito 128.000 Me queda 22.000 Vale Bueno, pues eso Esta parte de aquí No la hemos mirado Todavía No había venido por aquí Se puede invocar ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Hay un dragón? Hay un dragón Es un dragón invisible Escucho algo Pero no sé dónde Bueno, se ha ido Os está dando vueltas Ah, vale Es de estos Ah, el sepuku Famosa por estar rota De daño y eso Oye, hay una torre ahí Vale, espera Eso es en dirección a lo que quiero ir ¿Por qué puedo invocar aquí En este lago horrible? Si lo único que hay son Aparentemente Ok Ok Ya no veo la torre Ya no veo nada En absoluto Ya Lo real La niña La agilidad Eh, eh Te veo, te veo Pues mi espada hace daño de fuego Así que esto debería Debería ser mero trámite Ya está Salvado Eh, eh, eh Eso es un poco trampa Ese ataque Otra vez Oye, ese ataque Es de Es de Shadow Tower No me jodas Mira Trim, trim Verás que risa Me ha hecho todavía Una de estas De Yo que acabé de matar Algo Ah, todas mis ratas Tal vez Vamos a enfadar A la La he enfadado Coletazo Ahí Voy a curar Al PRT este Ok Ok Bueno Corazón Vale Y doscientas mil runas Otra vez Y un nuevo poder dracónico En la catedral Y probablemente Si me lo compro también A estas alturas No debería tener ya Los ojos de dragón No sé cuántas Cuántos Corazones Tienes que dar Para que Para que te cambien Los ojos Si te considere Dragontino Aparentemente Aparentemente Había un camino En algún momento Y no lo he visto Cuidado la congelación ¿Esto es una cueva? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cueva invocadora Ojo Vamos a subir de nivel primero Y luego Voy a ir un momento A la catedral Uy, no pasar tiempo No, subir de nivel Venga, nos queda uno más De mente Supone que tengo ya Los ojos de dragón ¿Son esos? Así rojos Como de De haberle dado A la droga No Ya, eso pensaba Que son amarillos Y Y brillantes Vamos a ver Luego en un momentín ¿Dónde está? Una Una raja en medio Los ojos A ver Sí Ojos de lagarto Lo que son Pero ¿Dónde es el? ¿Aquí? ¿Cuántos tengo? Tengo 10 corazones Vale, vamos Creo que puedo comprar todo Básicamente La putrefacción Mejor La niebla de boreal La piedra La piedra La refulgente Desmarag Y ya está Ah no Puedo comprar Esto también La llama de ágil Y me puedo comprar El aliento de magma También Algo se ha muerto Y Yo diría que sigo Sin tener Ojos dragontinos Pero no lo sé Uno más de mente 4 dragon Comunion Con Con Cantinos Pero no serán los de aquí Que también los tengo todos A mirar Ah no Vale Estos intercambios se pueden realizar en la catedral Vale Y estos de aquí los tengo también todos Eso por asegurar Si Pues no sé Es que no sé Tengo A ver Algo tengo en los ojos